Hola que tal amigos mi nombre es Izzy Villalobos y me encuentro nada más y nada menos contenta de conocer las oficinas del Lugo Aero Group y también parte del equipo y quiero que tú también especialmente lo conozcas tú que estás buscando una camioneta, un SUV, un auto deportivo déjame te digo que es el único dealer que yo de Izzy Villalobos te recomiendo y el día de hoy nos dimos a la tarea prácticamente de conocer a parte del equipo ¿me acompañan? pues estamos en el proceso de conocer a parte del equipo aquí en Lugo Aero Group déjenme mirar quién me encuentro aquí, hola hola, ¿cómo están? hola Alex, ¿correcto? sí, claro que sí Alex cuéntale a la gente que está mirando este vídeo ¿qué es lo que haces tú aquí en Lugo Aero Group? principalmente yo ayudo a todas las personas de habla hispana a que puedan conseguir un vehículo es muy fácil con nosotros, no se necesitan muchas cosas y yo aquí estoy prácticamente todo el día para ayudar perfecto, si estás buscando una camioneta yo soy mi compadre Alex, está listo para atenderte aquí en Lugo Aero Group y en lo que sí, que no, voy a seguir buscando parte del equipo aquí en Lugo Aero Group vamos, ¿acompáñan? me contaron que dentro del equipo de Lugo Aero Group hay un parce me dijeron, parcero, vamos a tener el gusto de conocerlo hola, buenas tardes hola, ¿cómo estás? te conocen como el parce, ¿correcto? sí, como el parce cuéntanos, ¿cuál es tu departamento? mi departamento es el departamento de ventas ok, cuéntale a la gente que está mirando este vídeo que cuando estén buscando a lo mejor una troca a lo mejor un auto deportivo o a lo mejor un carro económico a quien pueden llamarle pues mira, sabes que acá con mucho gusto les podemos ayudar lo único que necesitan es un comprobante de domicilio un comprobante de ingresos y su identificación y preguntan por el parce y acá con mucho gusto les ayudamos oye, es de verdad estoy impresionada con todo y parte del equipo de ventas es Lugo Aero Group el servicio cosa bonita aparte que también te atienden completamente en español y aparte el parce te puedo ayudar a conseguir esta camioneta ese carro ese SUV que estás buscando aquí por supuesto en Lugo Aero Group chicos, pues yo sigo con la tarea de seguir conociendo parte del equipo de Lugo Aero Group y el día de hoy en este momento lo miré con esa camisola blanca y esa mirada tan fuerte y dije bueno, vamos a mirar quién es hola hola Daisy, cómo estás chica? muy bien tu nombre cuál es para la gente que está mirando este video? mi nombre es Santiago mejor conocido como El Nica El Nica El Nica cuéntanos cuál es tu departamento o a quién lugar mi departamento es el departamento de venta y yo soy este una persona que me dedico a ayudar a todos los clientes que vienen a solicitar un préstamo no importa la situación que se encuentre y nosotros estamos listos para ayudarlo ese es mi trabajo y aparte de que también por ejemplo como lo mencionaste algo muy importante no importa la situación en la que se encuentre no importa que le paguen efectivo no importa que a lo mejor han tenido bancarrota en el pasado si son primeros compradores no importa lo que quedó en el pasado simplemente tu tarea es poder conseguirle el préstamo para que puedan llevarse la camioneta el carro el auto deportivo la troca para alejarle correcto? ese es mi trabajo ponerlos en el carro que ustedes se merecen no hay ningún impedimento todos califiquen aquí con nuestro dealer hispano Lugo Aero Group ya tu sabes pregunta por el Inca dentro de Lugo Aero Group y yo sigo pues a la calidad de conocer al equipo amigos conociendo parte de las oficinas presupuestarias del equipo de Lugo Aero Group me tomé nada más y nada menos el atrevimiento de tomar asiento y platicar un poquito con mi compadre Eddie que es la persona que se encarga de poner el contenido a través de las redes sociales y mostrar pues el inventario desde las camionetas de los autos deportivos desde todo el inventario que va llegando a través de las redes sociales correcto Eddie? así es la cosa mira yo me encargo de la parte de las redes sociales muchas personas viven lejos porque ya sabes estamos en Sacramento pero tenemos clientes de 80 millas de aquí porque vienen aquí porque los aprueban y demás que hacemos yo me encargo de internet cuando me contactan escriben a las páginas o algo pues yo soy quien está llevando ahí el seguimiento y todo yo les puedo ayudar a las personas a que hagan su cita y se vengan aprobados antes de que siquiera manejen una milla de su casa entonces ya lo podemos poner vamos a decir podemos ponerle cara a la persona cuando estamos de hola cuando miramos el Lugo Aero Group no dale hola me interesa esa camioneta me interesa ese carro eres prácticamente tú la persona que está todo el tiempo detrás de la computadora atendiendo al cliente para poder obviamente hacer una cita y llevarse el carro a la camioneta que están buscando claro que si mira como lo manejo yo es muy sencillo obviamente yo siempre trato de hacerlo mejor para las personas porque mira entre que estás ocupado en que tienes un trabajo otro trabajo que la familia que la otra familia ya sabes como es que la otra y la otra familia entonces con todo eso no te queda tiempo muchas veces y cuando quieres venir para acá ya se te hizo eterno llegaste tarde está vendido el carro que tú querías y demás lo manejamos te vienes 100% asegurado a comprar el carro que tú quieres y te decimos de una vez mira no se puede por este carro por esta y otra razón ya se vendió no se lo que sea o simplemente si tú estás nada más buscando un carro cuatro cilindros o lo que sea les digo los requisitos vienen en la mañana dos personas fueron igual llamaron ocho y media de la mañana a las diez y media están de regreso a su casa con su carro ya sabes es mi compadre por supuesto es mi parte del departamento de redes sociales dentro del Lugo Auro Group y la verdad honestamente me gusta estoy por conociendo cada parte y cada departamento y aparte de que eso no es todo el equipo muy profesional muy amigable y por supuesto que lo puedes continuar aquí en Lugo Auro Group y y y y y y y y y